Seguimos con nuestra serie de vídeos sobre lo que Franco no hizo, bulos que se comparten una y otra vez para que el imaginario colectivo llegue a pensar que el oscuro periodo de la dictadura no fue tan malo. Vamos a desmontar la falsa idea de que Francisco Franco creó las pensiones. Contrario a lo que algunas narrativas señalan, la estructura de los seguros sociales y las bases del sistema de pensiones ya estaban establecidas mucho antes de la instauración del franquismo. En la Europa pre-segunda guerra mundial existían seguros sociales independientes que cubrían diversos riesgos básicos, tales como accidentes de trabajo, enfermedad, desempleo y vejez. Estos seguros variaban en su naturaleza, algunos eran voluntarios y otros obligatorios, y su cobertura podía ser limitada a sectores específicos o extendida a todos los trabajadores. Este panorama refleja una etapa inicial en la formación de sistemas de seguridad social. En España el Instituto Nacional de Previsión, creado en 1908, jugó un papel crucial en el inicio de la administración de pensiones de retiro voluntarias para los trabajadores. Posteriormente, en 1919, se estableció un seguro obligatorio de vejez para la población asalariada, marcando un hito en la protección social de los trabajadores y sentando las bases para los futuros sistemas de pensiones. Y sí, unos años después, por mucho que duela a los nostálgicos del franquismo, la Constitución de la Segunda República Española, promulgada el 9 de diciembre de 1931, consolidó el compromiso del Estado con la seguridad social, asegurando condiciones dignas para los trabajadores y regulando el seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte, entre otros. Este periodo también fue testigo de esfuerzos por unificar y coordinar los seguros sociales existentes, aunque estos planes fueron interrumpidos por el golpe de Estado de Franco y la subsiguiente Guerra Civil. La implantación del subsidio de vejez en 1939 por Franco solo sustituyó el retiro obrero por una pensión fija, y no debe interpretarse en ningún caso como la creación del sistema de pensiones en España. Este se trataba más bien de una modificación dentro de un sistema de protección social que ya había estado evolucionando, tanto en España como en Europa, a lo largo de las décadas anteriores.